Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido por lo que te sugiero que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación y dejes tu buen like. Así es amigos, como se los comentaba, este partido se pospuso y el día miércoles 3 de noviembre se jugará a las 9pm cuando el Cruz Azul busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Azteca a León. Amigos, por un lado tenemos al conjunto del Cruz Azul, los cementeros como recordaremos llegan bastante motivados a este compromiso, bien de ganar el Clásico Joven la jornada pasada ya que vencieron 2 a 1 a las Águilas de la América. Amigos, la máquina se encuentra en la posición número quinta con 23 puntos, ojo amigos, un triunfo del Cruz Azul estaría escalando posiciones y estaría entre los 4 primeros que no jugarían repechaje, por eso es importantísimo que el Cruz Azul le gane a León. La fiera por su parte se encuentra en la misma sintonía, si gana estaría escalando posiciones y posicionándose dentro de los primeros 4 puestos de liguilla. La fiera viene de empatar 0 a 0 la jornada pasada ante Toluca, pero amigos ya veremos que tal le va ante el Cruz Azul en este partidazo. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y León lo podrás seguir por la señal en vivo de TUDN, en este caso será el canal 5, también puedes buscarlo en la página de TUDN ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video.